Son diversos los productos que se cultivan en la región del Catatumbo, entre ellas el aguacate, cilantro, café, repollo, cebollín, zanahoria, espinaca, tomate y plátano dominico, entre otros. Los campesinos y su entorno familiar trabajan todos los días, esperanzados en mejorar el nivel de vida y ser tenidos en cuenta para un reconocimiento que los lleve a una verdadera reforma agraria. Holger Pérez es un líder campesino que trabaja en una variedad de cultivos que son enviados a la región y el país. Quiero por acá compartir el semillero de café, variedad semicafé 1, es un proyecto que hay de la Federación de Cafeteros. Acá tengo 18.000 matas de café, tienen alrededor de tres meses, más o menos en un mes ya este café ya se estará trasplantando al lote. Bueno, ahí se escogieron las familias cafeteras y entre esas salí a favorecida mi persona y aquí estamos. Seguimos fortaleciendo la economía campesina. Esto es un lotecito, mire va, tendrá 20 metros por 20 metros y ahí mire, tenemos de toda clase de comida. Ahí seguimos fortaleciendo la economía campesina, miren, una finca cafetera, finca en nuestra familia y aquí seguimos. Quería mostrarles todo lo que se cultiva acá en la finquita, todo lo que cultivamos acá como campesinos que somos. Trabajamos la tierra para generar comida para nuestras familias, para nuestro municipio y también para la región y el país. Acá de esta finquita se genera mucha comida, mucho alimento. La tierra del Catatumbo es muy fértil por lo que siempre ha sido una de las despensas agrícolas más importantes del país, anhelando diariamente el mejoramiento de las vías para sacar los productos en mejores condiciones, fortaleciendo así la economía del sector campesino. La finca campesina, herencia de nuestros padres.